En las anteriores lecciones hemos visto cómo usar el objeto Data Adapter y el objeto Dataset para seleccionar, insertar y actualizar elementos. Además, hemos visto cómo Microsoft Visual Basic, 2005 Express y el asistente del objeto Data Adapter nos proporcionan una herramienta útil para generar las instrucciones y los parámetros en los comandos de inserción, de actualización y de borrado de elementos de un dataset contra una base de datos. En esta última lección sobre el objeto Data Adapter y el trabajo en entornos desconectados, lo que vamos a ver es cómo borrar un elemento de un dataset y que estos cambios en el dataset se vean reflejados en la base de datos. Para ello, lo que haremos será llamar al método Delete de una determinada tabla de este dataset, especificando el índice de la fila que queremos eliminar. Posteriormente, comprobaremos si el dataset ha sufrido cambios y llamaremos al método Update del adaptador que hemos configurado con el asistente de Microsoft Visual Basic 2005 Express. Si ejecutamos la aplicación y hacemos clic en el botón borrar elemento, posteriormente, hacemos clic en el botón para reflejar los cambios del dataset en la base de datos, vemos cómo se ha eliminado esta fila de la base de datos. Para comprobarlo, si volvemos a ejecutar la aplicación, efectivamente vemos que únicamente tenemos dos elementos y no tres como en la anterior ejecución. Para terminar este capítulo, decir que el asistente de configuración de los objetos DataAdapter proporciona una herramienta muy potente para trabajar en entornos desconectados contra una fuente de datos. Además, únicamente o no únicamente nos van a permitir generar instrucciones de tipo Select, Insert, Update o Delete, sino que además nos van a procurar facilitar el trabajo en concurrencia.